Saqué una pluma y libreta Me puse a hacer letras Luego está tonada El corrido es para un joven Serio de buen porte Y muy buen camarada Sencillo al tratar a la gente Y también de repente Agarra la parranda Arman fila varios carros Pero no hay pecado Me gusta pasear Se va derechito a la ruta La vida disfruta Porque son alegres Y al calorcito de unos tragos Entre risa y charla También se amanece Al pendiente anda el compa Toño El Juanito, el Johnny También el tocayo No son muchos, no son pocos Pero siempre juntos Así se la han rifado En las buenas y en las malas Se mantienen firmes Nunca se han rajado Las noches en las malas y en las malas Son buenos de pila De acción los muchachos Cristian se mira contento Y a su lado atento Su amigo Wilfrano Hay una buena amistad Que un sincero aprecio Pues son como hermanos Se oyen rugir los motores Juegan a rancones Allá en San Alona Se refugian en rancherías Allá por las orillas Sinaloa y Durango Y aunque no la hacen de artistas Seguido conquistan Son enamorados Fuentes saludan de mano A su amigo el compa Cuando al rancho va La tierra en donde se han creado Aún pasen mil años Nunca han de olvidar Con la sonrisa en el rostro Lo dice orgulloso Soy de Acatitlán Mi respeto es pa' mi papá Admiro y respeto Mi viejo el de oro Por usted mi madrecita La vida daría Pues son mi tesoro Y en mi mente está mi hermano Y echándome un trago Cabeces de lloro Saqué una pluma y libreta Me puse a hacer letras Luego está tonada El corrido es para un joven Serio de buen porte Y muy buen camarada Y el que ha estrechado su mano Sabe que es bien fino Cristian él se llama Música Música Música